El gobernador Javier Duarte de Ochoa pidió a los partidos políticos y a los candidatos y diputados federales y al Senado de la República a realizar campañas de altura y de propuestas. Entrevistado previo al banderazo de salida de unidades de transporte especial para discapacitados, el gobernador veracruzano reiteró que su gobierno seguirá trabajando, pero no se publicitarán las obras públicas. Esto en respeto a la ley electoral. El gobierno no puede detener su responsabilidad de atender a la ciudadanía. No podemos dejar de estar haciendo las acciones, los programas, las obras que permitan el desarrollo y el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Lo que la ley, eso sí, deja muy claro es que no podemos publicitarlas. Es decir, no vamos a poder hacer eventos como el que hoy nos encontramos, no vamos a poder hacer inauguraciones, pero eso no significa que el gobierno deje de construir. ¿Y qué vas a hacer en todo caso? Pues ya no se va a poder inaugurar. No se va a poder publicitar. ¿Voy a seguir trabajando? ¿Voy a acudir a las inauguraciones? Voy a seguir trabajando, claro, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo la parte que me corresponde conforme a mi responsabilidad como gobernador constitucional de una entidad. Cuestionado respecto a las guerras sucias que ya se viven entre partidos en Veracruz, dijo que esto es parte del folclor electoral. ¿Cuál es su mensaje como jefe de la ciudad? Mi mensaje sería de estatura, de civilidad, de madurez a los partidos y a los candidatos. A que estas campañas espero que sean campañas de propuesta, campañas en donde la ciudadanía pueda decidir en base a un proyecto, en base a lo que es la propuesta de trabajo, de acciones, de representación, y que no estén basadas las campañas políticas en ataques, en diatribas, en la guerra sucia, que lamentablemente esta dinámica se ha vuelto la constante de las campañas políticas. Yo creo que el pueblo veracruzano ha demostrado a lo largo de los procesos electorales una gran estatura cívica. ¿Ustedes en los medios? No, yo no soy candidato, yo no tengo por qué responder. Pero vas a salir a reducir en las campañas. Es parte del folclor político y en ese sentido también ustedes lo conocen, ustedes mejor que nadie lo conocen, Verónica, conocen perfectamente que en esta época electoral vienen los ataques, la diatriba, pero en ese sentido yo estoy muy tranquilo. Y la ciudadanía sabe perfectamente quién es quién. En otro orden de ideas, el gobernador dijo que Veracruz ya está preparado para recibir a miles de turistas en el periodo vacacional de Semana Santa. Reportó para veracruzanos.info, Susana, Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!